Vamos a repasar ahora las últimas declaraciones que ofreció el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Hace unas tres horas, más o menos, dijo que Rusia quiere borrar Ucrania y su historia. En un discurso en video que estamos compartiendo ahora con ustedes, el líder ucraniano, reitero, hace tres horas, dijo que un ataque con misiles contra un objetivo en el sitio de una masacre del holocausto muestra que para muchas personas en Rusia nuestra Kiev es completamente extranjera. Esa es la frase que por estos momentos está dando la vuelta al mundo, porque el ataque del martes por la noche dañó el máster principal de televisión de Kiev, que fue construido en Bavillar, el sitio de la mayor matanza de judíos de Kiev de la Segunda Guerra Mundial. Un lugar de memoria y de peregrinación. Recordemos que Putin se refería a desnasificar, esa era la operación que él quería hacer en Ucrania, siendo que además Zelensky, ahí lo vemos en pantalla, es de origen judío. No saben nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia, pero tienen una orden para borrar a nuestra historia, para borrar nuestro país, para borrarnos a todos, fue lo que dijo. Zelensky instó a los judíos del mundo entero a no permanecer en silencio. Tras el ataque ruso de la víspera contra esa torre de la televisión de Kiev, construida en ese lugar de una masacre del holocausto. Estoy hablando ahora a los judíos del mundo entero. No ven lo que está pasando. Es por esto que es muy importante que los judíos de todo el mundo no permanezcan en silencio ahora. Palabras de Zelensky, que se quejó de que bajo el dominio soviético, las autoridades habían construido la torre de televisión y un complejo deportivo, en una parte especial de Europa, un lugar de oración, un lugar de recuerdos, es lo que dijo, ¿no? Edificios anexos. Construyeron un parque allí, para borrar la verdadera historia de Baviyar. Esto está más allá de la humanidad. Son las últimas palabras que ofreció Zelensky, que dijo además que 6.000 rusos fueron muertos en los primeros seis días de la invasión que lanzó Moscú.